¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotitas Cuarto partido de las finales de la NBA A 3 a 0, Boston Celtics lo tiene para cerrarlo Para mí, los maps se juegan muchísimo Aunque no se pueda remontar a esto O no sea posible en los libros de historia Para mí, hay una persona que se juega mucho Y ese es Luka Doncic Y voy a decir por qué Para mí, si Luka, que tiene un futuro brillante Gana ahora 4 anillos en su carrera, ¿vale? Y tú hablas de la carrera de Luka Siempre va a tener una mancha Que es haber perdido 4 a 0 contra los Celtics Contra Tatum ¿Es un facto o no es un facto? Entonces, aunque esto sea casi imposible de remontar Hay que ganar hoy Antes os dejo una prueba muy rápida Y vamos con el partido ¡Let's go! Antes de seguir con el vídeo Este vídeo está esponsorizado por ProtonVPN ¿Y qué es ProtonVPN? Es una colección segura que envía tu tráfico a través de Internet Con un túnel de VPN cifrado Para que tus datos permanezcan seguros Este servicio mantiene tu historial de navegación privado Y tienes el Internet sin vigilancia Con ProtonVPN se ha acabado la censura en Internet Su objetivo es que la privacidad en Internet Sea accesible para todo el mundo Eso sí, a la vez que sea también muy fácil de usar ProtonVPN está disponible en todos tus dispositivos Ya sea PC, Mac, Smartphones o incluso en rotadores Una conexión segura en Internet de la que te puedes fiar Sea estando en casa, en la oficina O incluso estando fuera con el móvil Como decía, la interfaz es muy intuitiva Y eso la hace muy fácil de usar También en lo de cualquier tipo de censura gubernamental O las restricciones de contenido Otras características que me molan de ProtonVPN Es la protección contra anuncios invasivos O acceder a contenidos de streaming en otros países Básicamente si me estoy viendo una serie Yo aquí en España pues me voy de viaje Pero la puedo seguir viendo Aunque no estoy disponible en ese país donde voy Como siempre os voy a dejar el link aquí debajo En la descripción Y si se pilláis el plan de dos años Tenéis tres meses gratis Vale, ahora sí Seguimos con el vídeo Pero recordad que os dejo el link aquí debajo Para escarrar ProtonVPN Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Vale, carry, 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 carry Me he puesto los maps, eh Hoy sí que me la pela todo, eh O sea, hoy voy con los maps, sí Y voy con los maps porque He escuchado mucho, mucho hate a Luka Donji De verdad O sea, sí Se puede discutir que Luka está defendiendo menos O que es culpa de que el equipo no tiene fondo Y han llegado muy quemados O que él no pone ganas Bueno Que se esté criticando al tipo que ha llevado a este equipo A las finales me parece una barrabasada O sea, lo digo de verdad Me parece una locura A veces se nos va A veces se nos va A veces se nos va O sea Ganas No creo que le falten a este tío De ganar la NBA ¿Vale? O sea, de verdad lo pienso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lifely de 3? Esto ya es otra cosa, eh Esto es otra cosa, eh Amigos Carby PJ Finta Kyrie Buen pase para Derek Buen pase para Derek Soy muy de Derek yo Soy muy de Derek yo La verdad Fuck Tillman Senior Hostia, que feo Preocupado, eh Millonario Jones Junior ¡Ay, qué ganas, tón! ¡Ay, qué ganas, tón! De Derek Jones Junior Nunca Poste contra Rue Listo Qué movimiento Qué movimiento Qué movimiento Qué movimiento Mavs lo tiene claro Que es hoy Es hoy O O ridículo Para siempre Muy bien Green Hacen los Celtics Están como Más chill, ¿no? Sí, hombre La mete White Míralo ¡Boo! Lo de White es A mí Aparte de Brown Y Tatum Lógicamente Lo de Lo de Lo de Joder Me he desconcentrado Lo de Holiday Me parece Espectacular 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 Green Exum Let's go Let's go Donchich No La salva La salva Kyrie Salva Kyrie ¿Sí? Listo En one Cuéntala Cuéntala Más 17 maps Exum A ver Voy con los maps Pero Hay gente Que Con el 3-0 Considera Que se puede remontar Ya vi la La béntica foto De Lebrón Pero con la cara De Luca Con la gafa de sol En los cascos De cuando remontó El 3-1 Una foto de Luca Lo veo casi imposible Sinceramente Lo veo casi imposible 27 Bueno este partido Se lo llevan los maps 100% Y me alegro Y me alegro Me alegro Hostia van de 22 Chaval Que barbaridad Luca Midi 24 ¿Creéis que Adam Silver Ha llamado a los Celtics Diciéndole Va Chileato Y por favor No quiero 4-0 ¿Creéis que sí? No, no ¿Creéis que hay una Llamadita Que les dice Chill Bros Chill Bros ¿O no? No, no Luca Chup Bueno van de 28 Van de 28 Bro Horford Literalmente No han salido A jugar a los Celtics Oye Que locura Que locura Bro No, estos Ya se están regalando Es que aparte Me dices No, es que tienen No, es que Vale 3-1 3-1 Vale 3-1 Vamos a empezar A hacer ya cuentas Se van ahora A Boston Si lo ganan los Maps Si lo ganan los Maps 3-2 Es que es muy largo Volver a Dallas Ganar Y 7 Partido 7 En Boston A ver Ya que hubiera Partido 7 Sería histórico La verdad No creo Yo creo que el siguiente Lo ganan los Celtics Sinceramente Sinceramente creo que el siguiente Lo ganan los Celtics Por la épica Hombre, molaría Molaría victoria de los Maps Pero de verdad Hoy que han hecho los Celtics Bro Que han hecho No les ha pertenecido Hacer 4-0 Joder ¿Te imaginas? No, no Es imposible ¿No? Luka 30-12 30-12 Clever Green Me pase Bro ¿Qué es esto? Parece un partido De temporada regular ¿No? Kairi ¡Uh! Vaya pase Vaya puto pase Kairi Bro Les meten de 40 Y me piro ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Qué locura? Kairi Increíble Me parece Me parece increíble Van con los suplentes En el tercer cuarto Van con los suplentes En el tercer cuarto De 32 puntos No bro Yo no voy a verme esto O sea Es un partido Que ha durado Tres cuartos Que locura Bro Como tira este tipo Como tira este tipo Flipas Es que no van a salir otra vez 34 A ver Estar apañando un poco El resultado Powell A ver Toda esta gente Puedes decir Que ha jugado En las finales De la NBA Lo querían ganar en casa Los Celtics Querían ganar Con su afición Pero muy confiados Tienes que estar Para ganar un partido En las finales De la NBA Aunque vayas 3-0 Hostia Yo no me la juego Yo gano Ya El cerebro de vuelta En casa Yo gano Bueno Es que me estoy cansando Ya de esto A ver Hardaway A ver Son buenos Algunos de estos Prichard ¿Qué? ¿Qué ha dicho? 50 o 15 ¿Ha dicho 50 o 15? Porque como he dicho O sea Como sea la ventaja Más alta Desde los últimos 50 años En las finales Me parece una O sea Del 3-0 A esto Es una locura Es una locura O sea Que partido más malo Estoy viendo Pero no parece Un partido de las finales Lo siento ¿Estadísticas? Teyton 15 puntos Holiday 10 Brown 10 Esto es increíble Esto es muy heavy O sea Los titulares Han metido 15, 10, 20 20 35 Y 9 44 Luka 29 Kairi 21 Han metido más Tío 50 O sea Que puto Es un partido muy random Es un partido muy random Familias Espero que os haya encantado Estoy dejando un like Si no estáis Activar esa campanita Yo creo que los Cetix Querían celebrar con su afición Así que nos vemos En el siguiente En el quinto Yo creo que los Cetix Lo pueden cerrar Así que nada más Like, suscribiros Nos vemos en la próxima Chao Quiero, 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 quiero